Hacer que nuestra fiesta sea inolvidable con robots recepcionistas, payasos virtuales y la presencia de personajes famosos, aunque sean sus dobles. Son ejemplos de lo que hemos encontrado en la feria de organización de eventos que se celebra en Madrid. Ahora con saltito. Un payaso interactivo que baila el ritmo de Michael Jackson. O conseguir al protagonista de una película de robots para que dé el golpe en tu fiesta. Oye, ¿y el caché? ¿Cómo andamos de caché? Vamos, estamos muy bien, soy muy económico, ya sabe que la crisis es la crisis. Es la feria de organizadores de eventos. Cualquier cosa que se le ocurra para amenizar un acto se puede obtener. Y si no hay dinero para los originales, te traen a los dobles. Incluso ir un paso más allá y probar con realidad virtual. Es un muñeco modelado en 3D, pero vamos, ahora es un muñeco, pero puede ser una botella de una bebida, puede ser un reloj, puede ser lo que sea. Otra opción es decorar el cielo con la imagen de tu empresa. Es una mezcla de helio con una especie de jabón. Hay una fórmula secreta, porque no es muy fácil conseguir que la espuma se mantenga. Y entonces, pues los flogos van volando durante media hora. Y si eso le parece demasiado sofisticado, siempre puede recurrir al soporte publicitario más antiguo para dar el golpe. El cuerpo humano. No. Amen.